¿Cómo te ha ido con tu primer OLED TV de LG? La verdad que la experiencia de jugar videojuegos con un OLED de LG ha sido espectacular. La fluidez que tienen los juegos, gracias a los 120 Hz y su fase de refresco, es alucinante. Tú también puedes ser como Gonzalo y vivir la experiencia OLED.